La emoción de Pérez Celedón La emoción ya casi, ya casi Así vivió el pueblo de Pérez Celedón la llegada de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en el 2019 Una de las etapas más importantes es el ascenso en el Cerro Chirripó Y el año pasado hubo tres etapas que tuvieron que ver con el Cantón Pero este 2020 hay una incertidumbre si se viene o no La Federación Costaricense Ciclismo mantiene la realización de la actividad que se lleva a cabo a finales de cada año Todo esto dependerá de lo que se decida de aquí a septiembre por la afectación del COVID-19 No, el estatus en este momento es que sigue en pie Sí, la prioridad, hemos estado trabajando la federación en sesiones de trabajo Y hemos evaluado que a partir del mes de septiembre Siempre y cuando tengamos el aval del Ministerio y el COER Van a ser campeonatos nacionales Y por supuesto la Vuelta a Costa Rica y el calendario Parte de las ideas es cambiarla de fecha Que sea por ejemplo a principios del próximo año también Se habla de la posibilidad de disminuir la cantidad de etapas Una a seis y que se desarrollarían en el gran área metropolitana En los últimos años se llevan a cabo hasta dos etapas El año anterior hasta hubo cuatro que se concretaron en toda la zona sur del país De disminuirse la cantidad podría ser que no vengan a Pérez Celedón Bueno, ya la Comisión de Vuelta a Costa Rica estaba trabajando Y está evaluando varias opciones Que entre ellas sería hacerla en menos etapas Hacerla sin equipos extranjeros Pero todo eso se está trabajando Y la Comisión está trabajando en eso Lo importante es que la Vuelta sigue en pie Hasta el momento se tiene en pie la competencia Pero todo dependerá de las circunstancias en los próximos meses No tenemos en este momento fechas La idea es, como repito, que la Vuelta se realice en el mes de diciembre Siempre y cuando tengamos el visto bueno del Ministerio y del ICOER Y que toda esta pandemia mundial se haya solucionado Vendrá o no la Vuelta a Costa Rica a Pérez Celedón Es un asunto que aún no se tiene definido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.